Porque arrancamos tu programa favorito, ¡vamos! Yo te digo, la verdad, yo lo dije en este programa hace un mes. Esto vuelve. Para vos vuelve. Para vos vuelve. Esto vuelve porque, a ver, se quieren mucho. Yo me doy cuenta, ¿sabes por qué? Algo sucedió porque Gravia no está diciendo nada. Ni para bien ni para mal. Se ve que el último comentario que tuvo, con Tenenbaum, generó algo. Porque él había dicho en su momento, dijo, ¡ay! El tuco anda como pagando incendios, como digo, como algo muy abierto. Entonces, ahora directamente se llama silencio. Sí, no, a ver, se quieren mucho y... Lo deberíamos ir a buscar. Agravio, cuando sale de acá lo de Pamela, lo tenemos que taclear. Es que Gravia sabe más que yo. Ahora, perdón, y Grosman y Gaetani... Para mí, responde Rojas, acá ahora. Mirá, yo sé que después que lo dijimos, creo que se vieron, ¿eh? Sí, ¿no? Es que se ven de verdad. ¿Qué dice Rojas? Esperá que no, me está escribiendo Sabrina Rojas. Ah, qué bueno. ¿Está saliendo o no con el tuco? Que no digan la verdad. Porque para nosotros está saliendo. Sí o por mí, sí o no. Claro, no, tú lo volviste, Sabrina. Es tu último momento. Yo no quiero que sufra, Sabrina. Es buena gente, Sabrina. Le pregunté, ¿ya están reconciliados? ¿Qué dice? Y me responde. Ah, ya lo vi. Y me responde no. ¿Y para qué vas a verlo? No nos mientas, ¿eh? Suspensamos, no puntos suspensivos. No es un no rotundo. Sabrina, yo te digo una cosa para... Dale tiempo a eso. A mí me gustan. Adriana, a ver vos, Adriana. Adriana. Pero bueno. Ella muere por él. Sí. Y él también muere por ella. Y por qué sale con Gaitán y la otra. No salió con Gaitán y la otra. Bueno, no. Tienen que volver. Yo te digo, debe ser una pareja... No puedo hablar porque no es el radio. Me vengo para este lado porque este lado como más fogo. Habla.